¡Suscríbete al canal! Lo que no me acaba todavía de saber es por qué tanto alboroto por el simple hecho de que me enfermé. Y por qué tanto ataque a mi esposa, Carpe, con quien he tenido una magnífica relación desde que nos conocimos por primera vez. Me enfermé, me sentí mal, habíamos regresado en un viaje y fui hospitalizado. En el hospital fui atendido con dos médicos y clientes que están aquí, que son muy mis amigos. Estoy aquí sobre todo ahora para defender la integridad moral y física de mi esposa, Carpe, con quien he tenido siempre una relación verdaderamente excepcional. 25 matrimonios de ella y mí, y yo, perdón, no prueban. Nos queremos mucho. Es una unión verdaderamente maravillosa y ejemplar. Ojalá y muchos siguieran los pasos de esta relación tan plena y tan amorosa. Aparentemente hay algún tipo de malentendido en el por qué usted se puso enfermo. Y sus hijas, como tal vez pueda llegar a ser un poco normal, están muy ansiosas en saber el por qué y cómo se enfermó usted. Y ha habido algunas aceleraciones de sus hijas en las que dicen que ha estado usted mal atendido aquí en su casa. Desde antes. Y que ellas fueron las que se lo llevaron al hospital. Y que ellas se han hecho cargo de usted desde hace ya algún tiempo. En lo más mínimo, quien ha estado siempre al frente, ¿verdad?, y tratando de anderme y cuidarme, ha sido mi esposa, Carmen. Lo demás que se diga es completamente falso y no voy a tolerar de ninguna manera que se siga divulgando cosas que no obedecen. En lo más mínimo, a una relación amorosa y ejemplar, como es la nuestra. Pues bien. Sus hijas están intentando presionar a través de prensa el tener acceso a esta casa. Pero con las agresiones que se han sufrido por parte de su esposa dentro del hospital, que aquí los doctores las presenciaron. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Quiere que entren, que lo visiten? ¿O cuál sería su sentir? ¿Cómo se sentirían estar más cómodos? Yo diría que me dejaran tranquilo, definitivamente. Porque me quedo de vida, quiero pasarla al lado de mi esposa, desde el cargo. Eso es lo que yo anhelo, lo que quiero. ¿Es eso acaso un vehículo? Hagan algún tipo de comentario respecto a su salud y cuál fue el motivo por el cual fue ingresado al hospital el maestro Cuevas. Claro. ¿Su nombre cuál es? Alejandro Balbuena Carrillo. Soy internista y geriatra. Y el maestro Cuevas presentó un cuadro de neumonía grave adquirida en la comunidad, resuelta. Un cuadro de infección de vías urinarias publicada, resuelta. Un cuadro de delirium mixto secundario a los procesos de infección en vías de resolución. Y un proceso de infección, las infecciones llevaron a un cuadro de insuficiencia renal aguda, también en resolución. Su estado actual está la mejoría, requiere todavía de seguir con vigilancia. Vamos a estar pendientes de la evolución. ¿Solicitamos el apoyo normal de transición para estar en casa y terminar de recuperarse respecto a la parte del proceso respiratorio? Doctor Riqui de Padre Jiménez, psiquiatra, fue convocado por el doctor Balbuena para el manejo intrahospitalario del síndrome de delirium. El cual se le dio el tratamiento indicado y ahorita que ya se agresó por mejoría, le estamos continuando la supervisión del dicho manejo para que resuelva completamente y vuelva su actividad anterior. Aquí el doctor expidió una carta de recomendación en el sentido de que no era lo más conveniente las visitas. Entonces, ¿qué se también me da la pena previsión? Bueno, yo ayer, durante el transcurso de la hospitalización del señor José Luis Cuevas, estuve viendo que había una relación difícil entre la esposa y las hijas y le provocaba mucha tensión y provocaba que el paciente se distrajera. Por lo cual me permití sugerir que por el momento se limitaran las visitas para evitar estas confrontaciones, para que no hubiera mayor deterioro, ya que cualquier situación estresante podría agravar el síndrome de delirium que presenta el maestro Cuevas. ¿Y el pronóstico de recuperación? El pronóstico del maestro es bueno para la función y para la vida. Y en unos cuantos días que resuelva todo esto, va a estar completamente sano como antes de que se enfermara. Gracias.